The Apocalypse Número 10 Tim Anderson El campo corto de los medias blancas de Chicago En el 2019 ganó el título de bateo Al batear para 3.35 Y para 2020 peleó por dicho galardón Siendo derrotado por DJ LeMay Quien se quedó con ese título Ganó el bateo de plata Iba rumbo a su sexta temporada de grandes ligas Número 9 Javier Baez De los Cubs de Chicago A pesar de no haber tenido una buena temporada el pasado año Ha participado en dos Juegos de Estrellas En las últimas tres campañas En 2018 Fue el líder en impulsadas en su liga Con un total de 111 carreras Y también quedó segundo en las votaciones para el jugador más valioso Ganando el bate de plata Número 8 Bob Bichet De los Azulejos de Toronto Es una de las jóvenes promesas del béisbol de grandes ligas El joven pelotero solo ha jugado 75 partidos en dos temporadas Y ya ocupa un puesto en este top Tiene promedio de bateo de 307 Y un OVP de 347 Número 7 Carlos Correa De los Astros de Houston Siempre ha estado al nivel Y no muy distante de los campos cortos de más calibres Ya que su jugar de 26.3 Lo mantiene en este listado Con una participación en el Juego de Estrellas Y el premio al Novato del Año Número 6 Corey Swagger De los Dodgers de Los Ángeles Ha ganado dos bates de plata como campo corto Y ha participado en dos Juegos de Estrellas También ganó el premio al Novato del Año en 2016 Y gracias a su buena temporada en el 2020 Recibió votos para el premio del jugador más valioso Número 5 Trattorner De los Nacionales de Washington Dateó para 3.35 en la pasada temporada Y lideró las grandes ligas en Hits Lo que le valió Para recibir votos por el jugador más valioso Además de no ganar el bate de plata El cual fue entregado a Fernando Tatis Jr En su corta carrera tiene promedio de 2.96 con 3.54 de porcentaje de envasarse Número 4 Francisco Lindor De los MEC de Nueva York Vio su temporada menos productiva en el 2020 Pero anterior a eso Viene participando en el Juego de Estrellas Después de su temporada de Novato año por año Y recibiendo puntos para el premio MVP Además de haber ganado un par de guantes de oro Número 3 Sander Bogas De los Medias Rojas de Boto Ya cuenta con 3 bases de plata en su colección de galardones Ha sido una pieza clave para los Red Sox Y ha dejado un promedio de bateo de 300 en sus últimas 3 temporadas Donde también ha recibido votos por el MVP en cada una de ellas Número 2 Fernando Tatis Jr De los Padres de San Diego En 2 temporadas ha visto acción en 143 partidos Logrando pegar 39 cuadrangulares La mayor cantidad para un campo corto en ese número de juegos En el inicio de su carrera Ha dejado promedio de 301 Y fue el cuarto finalista para el MVP de la liga americana La temporada pasada El número 1 Y mejor Campo corto Es Trevor Story De los Rockies de Colorado En 5 temporadas en grandes ligas Ha recibido puntos para el MVP en 3 ocasiones Pegando más de 20 honrones en 2 temporadas Y más de 30 en otras 2 Además ha dejado un promedio de bateo de 277 Y OPS de 877 Y ha visto acción en 2 juegos de estrella ¿Qué te parece el ranking? Déjanos tu opinión Nos gustaría saber Déjala aquí en la caja de los comentarios No olvides suscribirte Compartir Y darle like Yo soy Marvry Moreta Y esto fue Infantry Sport Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!